Perú es uno de los países más importantes de Sudamérica, siendo uno de los países latinoamericanos con mejores crecimientos económicos de la región. Entre el año 2002 y 2013, Perú tuvo una de las tasas más altas de crecimiento de América Latina, con una tasa promedio del PBI del 6,1% anual. Políticas macroeconómicas prudentes y reformas de amplio alcance en el marco de un entorno externo favorable generaron un escenario de alto crecimiento y baja inflación. Para poder empezar un poco sobre lo difícil que sería poder ocupar Perú, tenemos que ver su geografía. Situándose en la parte central y occidental de América del Sur, el país está conformado por una superficie que lo convierte en el país número 19 a nivel mundial. Por ejemplo, en Perú hay espacio suficiente para poder poner a Reino Unido, Japón, España y Polonia todavía sobrando espacio, por lo que a la hora de ver mapas mundiales, nunca hay que fiarse del tamaño de un país, ya que todo no aparenta ser lo que se ve. Los Andes atraviesan el país del norte a sur haciendo de muralla natural, condicionando el clima y la orografía del país, y también hay más de 400 volcanes al sur que componen el llamado Arco Volcánico del Perú. A pesar de estar cerca de la línea del Ecuador, Perú no tiene un clima totalmente tropical, ya que hay varios factores que alteran el clima. En primer lugar, la cordillera de los Andes anteriormente mencionada, y también la fría corriente peruana que se manifiesta en el sur al norte y otras cosas provocan una notable disminución de las temperaturas en promedio de 10 grados de la costa y variedad de climas en todo el Perú, convirtiéndolo en uno de los países con más variedad de climas en todo el mundo. Perú hoy en día tiene aproximadamente 33 millones de personas, teniendo una edad promedio de 27 años, por lo cual la mayoría de su país está en una edad laboral activa. También dio grandes saldos en las últimas décadas, aumentando su esperanza de vida en 15 años, viviendo en promedio hasta los 75 años. Se estima que para el año 2050, la población peruana alcance los 40 millones de habitantes. Gracias a estos datos, encontramos que aproximadamente en Perú más de 620.000 jóvenes están en edad militar y más de 12 millones y medio de personas pueden hacer el servicio militar de ser necesario. Actualmente el ejército peruano tiene en sus filas un total de 350.000 personas, entre personal activo, reserva y paramilitares. Hoy en día el ejército peruano se encuentra entre los ejércitos más importantes de Sudamérica, con una importante industria de defensa y crecimiento en comparación a la de países latinoamericanos. Para demostrar cómo Perú, en años posteriores si así quisiera, puede mejorar ampliamente su armamento de manera propia. Grandes proyectos como el FAT, el Fusil Automático Doble, diseñado en el año 2008, es un fusil de poco retroceso, peso y volumen, con una buena precisión, alcance y ergonomía. Este fusil fue fabricado por Sima Electronica, una división de los astilleros navales Sima. Con la finalidad de crear armamento netamente peruano y hacer crecer la industria armamentística de la nación, se desconoce el número de fusiles fabricados, aunque se dice que en Sima todavía las hace ya que todavía siguen teniendo la necesidad de fabricar armas por un bajo costo y que resulte beneficioso para el ejército peruano. Según Sima, en vez de adquirirlas por un costo elevado, fabricarlas por uno bajo y que está al alcance de los fusiles actuales, siendo este el segundo fusil de asalto de fabricación peruana. También aviones de entrenamiento como el CAI KT-1 en su versión de exportación KT-1P es fabricado en Perú, logrando conseguir experiencia para poder crear aviones en el futuro. En la fabricación de armas, Perú, sin duda alguna, su fuerte está en el apartado naval, ya que grandes logros se hicieron acá, como la fabricación de farragatas lupos en el país, o también buques de desembarco, como también el buque escuela más grande de todo el continente americano y el segundo a nivel mundial, son algunas de las cosas que actualmente Perú fabricó en el país. En caso de una posible invasión, ¿con qué armas se puede defender Perú? En el aire encontramos los cazas MiG-29, siendo cazas de combate puro, diseñado para misiones de combate aéreo contra otros aviones cazas, a gran altitud y velocidad. Es de alta maniobrabilidad, de peso medio, bimotor y doble estabilizador vertical, comparable en peso y tamaño al caza occidental bimotor Douglas F-18 Hornet, con bordes de ataque que se extienden desde las alas principales hasta los costados de la cabina y con potentes motores gemelos instalados bajo el fuselaje central. También encontramos los aviones de apoyo aéreo cercano SU-25, aviones de ataque a tierra de peso medio, bimotor y alas rectas altas, con grandes estabilizadores y frenos de aire para tener un mejor rendimiento en vuelo a media y baja altitud, donde el aire es denso, húmedo y pesado, para misiones de penetración profunda dentro de territorio enemigo y ataque naval, cúmulos rasantes sobre el mar, tiene solo un timón vertical de cola y a las alas de elevación trasera de gran tamaño, son instaladas en la base del timón vertical. Perú recibió 10 SU-25 Monos Plaza y 8 entrenadores VIP Plaza SU-25 UV a finales de 1998 procedentes de Bielorrusia, habiendo sido renovados antes de su entrega. Estos aviones fueron fabricados justo antes del colapso de la Unión Soviética y por lo tanto son la última versión del SU-25 soviético. En el mar encontramos las Fragatas Clase Lupo, diseñadas como un buque de guerra multipropósito con énfasis en guerra antisubmarina. En Perú fueron fabricadas con un diseño modificado que incluía distintos radares, misiles superficie Aspidet en lugar de Sea Sparrow y un hangar fijo en lugar del telescópico, debido que la armada peruana consideraba que habían tenido éxito en el servicio, la marina peruana adquirió cuatro fragatas más Lupo y luego de pasar a reserva dos fueron incorporadas en el año 2005 y dos en el año 2006. Navantia estuvo en negociaciones con el gobierno del Perú para modernizar sus fragatas Lupo, modernización que finalmente fue llevada a cabo por el astillero peruano CIMA. También cuenta con submarinos tipo 209.200. Perú cuenta con estos submarinos diseñados en Alemania, con las características de desplazamiento de 1.180 toneladas en superficie y 1.285 en inmersión. La planta propulsora consta de cuatro motores diésel MTU y un motor eléctrico CMES acoplados a un eje. Velocidad 11 nudos en superficie y 21 nudos en inmersión. La autonomía a 4 nudos es de 11.000 millas, 8 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros y capacidad para 14 torpedos, conforman la capacidad armamentística de estos submarinos. El ejército de tierra tiene bastantes armas interesantes, como los lanzadores múltiples tipo 90B de fabricación china. El sistema de disparo eléctrico dispara los cohetes no guiados, ya sea por separado o en una salva de 0,5 segundos entre rondas. El sistema comprende un dispositivo de encendido eléctrico, dispositivo de disparo a distancia y contacto de encendido y los cables. El disparo se puede realizar tanto desde la cabina del conductor o de forma remota fuera del vehículo. Los cohetes estabilizados por aletas son del calibre 122 milímetros, compuestos de autonomía extendida, propelente sólido y destalles completos de los mismos se dan en una entrega separada. Estos cohetes pueden ser lanzados por múltiples sistemas de cohete de otros países tales como los fabricados en Egipto y Rusia. El ejército también posee actualmente con tanques soviéticos T-55 y tanques ligeros AM-13 franceses. Perú posee los T-55M, los cuales introdujeron una serie de mejoras en los T-55 y T-55A. Se los equipó con un sistema de control de puntería bolna, sistema de estabilización de cañón mejorado, nuevos visores, motor repotenciado, suspensión mejorada y nuevas orugas. El ejército de Perú adquirió este tanque siendo presidente el general Velasco Alvarado, un total de 350 tanques de este tipo para su visión blindada, de los cuales sorprendentemente aún se encuentran en servicio y plena actividad más de la mitad de ellos. Asimismo, se modificaron una veintena de AMX-13 franceses para portar los misiles Kornet. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar un me gusta, un comentario y seguirnos en las redes sociales. Como también, si quieren aportar al canal, suscribirse con una membresía que es optativa, obviamente. Espero que estén bien y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!